Germán Valdés contaba con mucho reconocimiento y fama por su trabajo en la gran pantalla, pero detrás de ella enfrentó el amor y el desamor en varias oportunidades. El popular Tintán se casó en tres ocasiones, la primera vez en 1937 con Magdalena Martínez con la que tuvo un hijo, Germán Francisco. Este matrimonio terminaría para 1948. Ese mismo año se casaría con Micaela Vargas con la que tuvo tres hijos, Luis Javier, Olga y Genaro. Este segundo intento también terminaría en divorcio en 1955. Fue entonces, para 1956, cuando sucede su tercer matrimonio con Rosalía Julián, con la que tuvo dos hijos, Carlos y Rosalía, y con quienes compartió una feliz vida.